Comportamiento suicida. Algunos hongos y gusanos parásitos manipulan el sistema de navegación de su huésped de la manera más extraña. Tal manipulación termina con el suicidio del anfitrión. Por ejemplo, una hormiga que es víctima de un hongo parásito del género Cordyceps es manipulada para producir un comportamiento que facilite la dispersión del hongo, optimizando así las posibilidades de reproducción del parásito. Cuidado de la descendencia. Aunque no se sabe que los insectos solitarios brinden cuidado y seguridad a su descendencia, una de las manipulaciones conductuales más fascinantes de los parásitos es obligar a un huésped a cuidar a la descendencia del parásito. Esta manipulación se conoce en los parasitoides de insectos y consiste en coaccionar al huésped para que brinde protección a la descendencia del parásito contra los depredadores, la llamada manipulación de guardaespaldas. Espontaneidad. Los fundamentos neuronales responsables de la espontaneidad conductual en los insectos siguen siendo esquivos. En nuestro laboratorio, estamos explorando un fenómeno único y natural en el que un insecto utiliza neurotoxinas para aparentemente secuestrar la capacidad de toma de decisiones de otro. Este fenómeno, resultado de millones de años de coevolución entre una cucaracha y su parasitoide avispa, ofrece una oportunidad única para estudiar las raíces y los mecanismos del comportamiento espontáneo en organismos no humanos. Hasta ahora, nuestras investigaciones apuntan a un posible sustrato neuronal implicado en la regulación del comportamiento espontáneo en insectos. La 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 Gracias por ver el video. 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 Creo que no sé si este paper me dio una lectura más cabal de lo que nosotros venimos rompiendo el coco con la parasitación alienígena. Es tremendo. Desde la ciencia, al menos yo siento como una respuesta y un respeto hacia este tipo de evolución. Obviamente estoy en contra de que haya este tipo de acciones hacia el hombre, pero hay que considerarlo de una etapa evolucional cósmica. Si pasa esto desde la ciencia, el comportamiento parasitario de la ciencia demostró en un paper científico, ¿por qué no podría pasar especulativamente a otros niveles energéticos? Y actúan de la misma manera, y muchos libros, y muchos autores, y muchos investigadores dicen lo mismo. Es una analogía tremenda. Y una evolución a nivel de subsistencia increíble. Yo creo que es más, un hongo es casi más inteligente y más vivo que una propia especie, que van a sobrevivir. Porque inducen al anfitrión todo el tiempo, es increíble. Qué paradójico que también parasitan una mantis, ¿no? Bueno. Y darte la vuelta a la vida, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, la hormiga también. Fíjate que la hormiga ha aparecido mucho en lo que son las investigaciones. Pero yo creo que este paper a nosotros nos da como una especie de contextura. Yo lo leí y me quedé pelado. Porque inducen al insecto a suicidarse. Induce al gusano a cuidar la larva que él cree que es la larva de la ley, es la larva del parásito. Y lo defiende. Y creo que la avispa también hace lo mismo. ¿Entendés? Hay muchas actuaciones y conductas muy avanzadas. Quizás sea muy fácil o más fácil a un insecto hackear e introducir estas instrucciones que a un ser humano, por decir algo, o algún mamífero o algún animal superior, entre comillas, ¿no? Donde hay una neurología distinta, ¿no? Quizás sea más difícil que nosotros nos puedan... Sí, no, nos cambian el comportamiento, como venimos hablando. Pero va a ser... Por ejemplo, salgan a votar a tal partido político, ¿me entendés? Es más complicado, ¿me entendés? Igualmente, vos fijate qué interesante, porque nosotros cuando hablamos de parasitaciones, siempre pensamos que son entidades superiores las que nos parasitan a nosotros. Pero la naturaleza nos está enseñando que una larva, que un hongo, puede parasitar a un ser supuestamente una especie superior, que es un insecto. Entonces, no necesariamente, claro, no necesariamente aquello que nos parasita sea superior, sino que sea su necesidad tener que parasitarnos. Exacto. O sea, cuando hablamos de entidades, esas entidades que yo presupongo que son de mundos paralelos o hiperdimensionales, no significa que sean inteligentes, ¿sí? Sino que es su necesidad adquirir, de alguna manera, algo que nosotros gestamos o desarrollamos. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y es su subsistencia. Digamos que como conclusión de esto, parece muy loco lo que nosotros decimos, que insistimos y que la ufología tiene que dar el paso a abrir el campo de investigación hacia lo hiperdimensional, hacia la posibilidad de las parasitaciones, y parecen muy locas todas estas mecánicas de las parasitaciones que nosotros tratamos de divulgar en función de lo que hemos investigado, ¿no? Pero en la naturaleza hay cosas tan fantásticas como las que nosotros queremos señalar, ¿no? O sea, que no son, parecen más descabelladas todavía las de la naturaleza, si te pones. Con millones de años estamos hablando. Y demostrado en un paper científico, ¿eh? No es un... Ah, sí, es conocido, es conocido este tipo de transformar en un zombi a tu anfitrión, los insectos. Lo que pasa es que ahora ha generado inclusive toda una rama nueva que creo que se llama neuroparasitación. Neuroparasitología. Sí, una cosa por el estilo. Bueno, ya le estarán buscando la beta a esto de alguna manera, pero yo me quedo tranquilo porque yo creo que no van a poder poner instrucciones. Sí, cambios de comportamiento, ya se sabe, y es hasta donde van a llegar, me parece. Ahora, de ahí a colocar instrucciones, me parece que lo único que lo hacen son nuestros amigos con la parasitación desde el otro plano. Y nos pueden hackear en ese sentido porque nosotros tenemos las defensas totalmente bajas por desconocimiento y por ignorancia, ¿no? Sí, seguro. O tecnológicamente, como por ejemplo se explica lo del nervio óptico y otro tipo de intervenciones con chips físicos, también para, bueno, para utilizarnos y aprovecharnos de investigarnos. Manipular, manipularnos, usarnos para experimentos, para consumo energético, para estudios genéticos o lo que sea, ¿no? Todo son metodologías que viendo lo que hace la naturaleza ya no nos tiene que asombrar demasiado. Hay un relato que, bueno, ustedes ya lo saben muy bien, quizás no está muy publicado, pero hay un relato que se llama relato de una ex abducida, que obviamente está estudiado por Corrado Malanga, y esta chica que ha sido abducida se liberó de la abducción y se liberó de las parasitaciones. Y hay un parásito muy particular que es el ringio, ¿no? Es el famoso, en Italia, el gruñón, dice que cuando la persona abducida se le levanta el colmillo, o sea, así, cuando está durmiendo. Entonces le dice ringio, gruñón. Y este tenía en su vida alienígena, era un científico. Y esta ex abducida le incitaba, le inducía a hacer una carrera de genética. Porque el tipo tenía conocimientos y a través de eso se sentía cómodo esta entidad parasitaria, el ringio, dentro de su cuerpo, hacerle esta pseudosimbiosis, según su capricho, hacerle estudiar, inducir a estudiar genética. Entonces cuando vos lees este paper y haces esta comparativa, tan descabellado no es el tema. No digo que lo vamos a afirmar, pero no es descabellado. Que estas entidades parasitarias existen y actúan y hacen verdaderos perjuicios. No las podemos juzgar, pero ¿quién puede juzgar a un parásito que tiene un nene, que uno va al médico y dice, bueno, a ver, doctor, mi hijo tiene parásitos porque le pica la cola. ¿Qué hacemos? Le vamos a dar un desparasitación. Alguien se pregunta, ¿qué malo el parásito? No. Vamos, doctor. Digamos que a una tenia saginata no le podés echar la culpa, pero cuando tenés algún nivel de conciencia, vos podrías elegir, por ejemplo, o utilizar una técnica parasitaria o utilizar una técnica simbiótica o proponerla. Si querés obtener algo de mí, yo te doy algo a cambio, pero que quede claro, si sos un ser evolucionado, te estoy diciendo, no, si sos una tenia saginata, porque no vas a poder, digamos, dialogar con ella. Pero con otros tipos, si querés. Hay parásitos de todos tipos, hay parásitos que lo hacen de manera instintiva, como una tenia saginata, y hay otros parásitos que son seres evolucionados con tecnologías. Y ellos bien podrían decir, bueno, señores, miren, a nosotros nos gusta, o nos requerimos hacer este tipo de parasitación. Convengamos una simbiosis. Se le ocurre, ¿no? Pero no, ellos fueron por el lado de la parasitación de la manera más velada posible, ¿no? Se le dice, bueno, pero es lo que dice Gustavo, o sea, ¿quién puede juzgar una decisión devolutiva? O sea, nos corremos en el radar y punto. Sí, pero yo, por ejemplo, tengo colmillo, o sea, que soy un libro, pero decidí no comer carne. O sea, yo como persona que tengo conciencia puedo elegir qué hago y qué no hago. Entonces, si yo me voy a mover solamente por instinto y es una decisión evolutiva, punto. Ahora, si soy un ser consciente, yo puedo tomar decisiones. Estos tipos toman decisiones y me parece que toman decisiones del lado de la oscuridad, ponele. No por un hecho de que, mira, ahí somos así. A eso no me cierran mucho. No, bueno, por eso justamente nosotros estamos detrás de todo este tipo de investigaciones, de lo que es la adopción y la parasitación, y estar muy en contra, y decir que esto perjudica al hombre. No sé si tanto malo o bueno, pero hay un perjuicio. Entonces, nosotros nos evocamos el perjuicio. Y tomar conciencia de que esto puede llegar a existir, para nosotros sabemos que existe, no para la gente común, pero si en un paper está explicando el complejo actitud de un hongo, de un parásito, y en otros documentos, de otras investigaciones, dicen lo mismo desde el punto de vista energético, y da la pauta, da la pauta, chicos. Así que, bueno, yo creo, ¿alguien más quiere agregar algo? Me parece que al hongo no le debe preocupar mucho, que es de la mantis o de la hormiga, es un hongo, ¿no? Ahora, yo me preocupo por, qué sé yo, por la vaca, y decidí no comer carne, por decir algo, ¿no? Pero perjudicás a la planta. Sí, sí. Y me preocupa también, pero me entendés que tengo... No, está, pero es que la necesidad de sobrevivir en algún punto te pone en perjuicio de otra cosa. Pero bueno. Sí, sobre todo cuando estás en esta 3D. Y en el otro lado también porque consumís cierto tipo de energías, ¿no? La alusión se refiere a la decisión, como ser consciente. Pero si sos un ser consciente, podrías elegir sin... Y seguir obteniendo el recurso, podrías elegir una relación simbiótica y no una relación... Pero entendamos la diversidad, ¿sí? Así como vos tomás la decisión de no comer carne, hay muchos seres humanos que toman la decisión de comer carne. Y no por eso... Yo no, 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 por eso lo... No, no, no. Está, por eso, claro. Por eso es importante entender eso. Es importante entender eso. Sí, y ¿cuántos de los seres parasitarios propusieron una simpiosis? ¿Dónde están los vegetarianos de aquel lado? Y deben... Están. Están, sin duda están. Me imagino que sí, porque si no estamos en el horno, ¿no? Están. Pero esperemos, esperemos. Ahí estamos a la búsqueda. Sí, yo les debo confesar para ir cerrando a alguien que decía algo más, pero nosotros hemos leído muchos libros muy específicos sobre lo que es específicamente la adopción, lo que es la parasitación, lo que es la interferencia alienígena a los seres humanos, que esto es antifología, bueno, pero nosotros estamos en esta temática. Y siempre uno lee, y a veces entra esta generación de dudas, porque a veces dicen cada cosa en los libros, se investiga, todo, pero leer este paper científico a mí me dio hasta un cierre de tuerca. Es impresionante lo que dice el paper, cómo actúan los parásitos desde la ciencia. Entonces, por eso quería acosar a ustedes, que ustedes son profesionales, químicos, y ayudar a todo esto. Es increíble. Muchos mecanismos análogos, y es lo que solemos decir, cómo es abajo es arriba, y cómo es arriba es abajo, ahí tenemos una analogía más de ese tipo, digamos. Así que no nos podemos sorprender de lo que estamos exponiendo, porque ya lo estamos viviendo en nuestra propia realidad, ¿no? Sí, siempre la pregunta es, y siempre hablamos que, bueno, siempre al hombre le echan la culpa, ¿no? De todos los problemas que hay, nucleares, contaminación, conductas, drogas, guerras, que es verdad, somos responsables. Pero si esto está generado por estas entidades parasitarias, para que el hombre, dentro de su inducción, genere un estado de estupidez, ¿qué hubiese pasado si ellos se hubiesen interferido durante 20.000 años? ¿Y cómo hubiésemos evolucionado los humanos en una interferencia parasitaria alienígena, todo el tiempo machacando la cabeza? Pero bueno, eso no se puede ver. Y hasta que no hemos evolucionado, hemos evolucionado tecnológicamente, pero el punto de vista de la conciencia, de la moral, de la ética, bastante poco, te diría. Esto no quita responsabilidad al ser humano, el ser humano es responsable, pero detrás de eso hay una interferencia que está constantemente, es una guerra en la familia, en el ser humano. Pero está nuestro juego de evolución, que nosotros estamos en un juego de evolución de la conciencia, de ánima, en esta encarnación, ponele. El problema es que está amañado el juego, para que no alcancemos justamente o podamos llegar al desenlace, ¿me entiende? Entonces estamos en un círculo vicioso de un juego amañado, es que algunos lo logran, pero es más complicado, hasta nos han reducido la edad, para no tener tantos años y poder adquirir conciencia. Y no levantar a perdiz, porque si levantamos a perdiz se acaba la fiesta, se acabó la parasitación. Y claro. Porque, a ver, la aducción, si bien es algo más descriptivo con respecto al alien que toma al ser humano, desde el punto de vista físico o energético, lo lleva a una nave para hacer sus fechorías, es una parasitación implícita. O sea, te están sacando algo que ellos necesitan y no te piden permiso. Entonces es una parasitación, que el alien ya es un parásito por naturaleza, ¿entendés? De ahí a juzgar que es malo o bueno, eso se verá. Mientras tanto nos tenemos que correr el radar de ellos, pero eso sí, no son nuestros hermanos salvadores de la Tierra, eso sin duda. Así que bueno, chicos, la verdad, gracias, gracias creo que fue una excelente entrevista. Luciano Gagliano, Gustavo Valverde, integrantes de Buena Onda Visión, muchachos, muchísimas gracias otra vez para estar en mi canal. Muchísimas gracias. De nada, gracias a vos. Nos vemos en el próximo, como dice José Luis Camacho, nos vemos en el próximo videograma o videoprograma. Chao gente, nos vemos. Chao. Chao, nos vemos, nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video.